Siento que me he enamorado de ti Que tal vez te enamores tú de mí Quiero compartirte mi vida, quiero compartirte mi amor No quiero que te des a nadie, ese lindo corazón Siento que me he enamorado de ti Eh, tal vez te enamores tú de mí Quiero compartirte mi vida, quiero compartirte mi amor No quiero que entregues a nadie, ese lindo corazón No quiero que te enamores tú de mí 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 Siento que me he enamorado de ti Tal vez te enamores tú de mí Quiero compartirte mi vida Quiero compartirte mi amor No quiero que entregues a nadie Este lindo corazón ¡Suscríbete al canal!